Los representantes de la Comisión de Garantía de Admisión de Chiclana, Antonio Santandreu, Juan Manuel Pérez, Francisco Gómez y Ana Francisca López Martínez, acompañados de la Delegada Municipal de Educación, Virginia Forero, han comparecido en rueda de prensa para mostrar su descontento con la Consejería de Educación en relación al cierre de dos unidades de infantil de tres años en los colegios públicos de Chiclana, en concreto en los CEIP, el Mayorazgo y el trovador, pese al incremento de población, así como por la situación existente a raíz del incremento de alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan, entienden, atención casi permanente en las aulas. La situación que se nos transmite desde la Comisión de Escolarización es que este año se va a producir para el curso que viene el cierre de dos unidades de infantil de tres años en dos centros públicos de Chiclana. Es la situación que nos transmite y la preocupación por la situación del cierre de esas dos unidades teniendo en cuenta las necesidades de la localidad con el aumento de población que ha producido. Además se da otra prioridad que nos transmite la Comisión y es el tema que hay un aumento significativo de alumnos con educación especial, con necesidades educativas especiales y eso conlleva también unas necesidades de atención y de necesidades de medios para poder atenderles de forma adecuada y de forma sobre todo que tengan las necesidades cubiertas. La Comisión de Garantía de Admisión es un órgano consultivo que crea la administración educativa con la idea de que coordine en la medida de lo posible todo lo que es el proceso de escolarización cada año en cada localidad. El hecho de que ésta sea una comisión que tenga carácter consultivo según la normativa, a nosotros no nos quita la responsabilidad de intentar de alguna manera poner un poco de razón, de argumentar y de promover en la medida de lo posible un sistema que sea igualitario, que permita una atención adecuada del alumnado y que en definitiva redunde la buena salud del sistema educativo de una localidad. Los reclamantes indican que hay centros en los que se ha recortado una línea de infantil pero en los que el número de niños con necesidades educativas especiales se ha mantenido.